¿Cómo está la actividad aquí? Mira Antonio, gracias a Dios, todo bien, primermente Dios, el gobierno regional, el gobierno nacional, todo bien aquí con mi profe. La actividad ha hecho muy, se atendera con los niños, de verdad que es una buena patria, ojalá que se pueda producir más en tabacar este tipo de actividades y recuperar más espacios. Vamos a montar en el torneo, vamos a montar una bien bonita, económica y que disfruten todas las categorías. Y yo voy a traer equipo para transmitir en vivo. Gracias a todos los que suelen. Gracias. 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 Gracias.